Para usted, ¿qué piensa usted sobre la vida? Para mí, la vida es un juego, pero hay que saberla jugar. ¿Para usted qué es la libertad? La libertad es poder hacer todo lo que puedas hacer, lo que quieras, sin que nadie te diga nada. ¿El amor? El amor, pues es ayudar al prójimo, no nomás es decir te quiero, te amo. ¿Y qué piensas sobre la filosofía? ¿Sobre qué? La filosofía. La filosofía son momentos que te hacen pensar, son pensamientos que te hacen pensar. Exactamente. Ok, muchas gracias. ¿Sobre la vida? Pues la vida es lo más preciado que pueda recibir un ser humano. Ok. ¿Sobre el amor, qué piensa usted? Es la fuerza más poderosa que mantiene la vida. Ok. ¿La libertad? Es lo más... Es lo más... Es lo más... La libertad, bienes, es lo más... Es lo más importante y más valioso para un ser humano. Ok. Por último, la filosofía usted, ¿qué piensa sobre la filosofía? Eh... Si no saben, no hay problema. ¿Qué piensa? Pues es como la plataforma... Es como la plataforma del ser humano para llevar una buena convivencia con la vida. Ok. ¿Mucho de qué piensa usted sobre la vida? Me agrada. Ajá. Es muy bonita a mí. ¿Mucho de la vida? Sí, obvio. ¿Para usted qué es el amor? Que sí creo en el amor. ¿Para usted qué es el amor? ¿Qué piensa sobre el amor? Que piensa sobre el amor, que es súper mega especial, porque si amas una persona mega especial, le sale algo tan maravilloso como lo que me salió a mí. ¿Para usted qué es la libertad? O sea, libertad depende. Hay diferentes formas de libertad. Libertad de expresión, libertad de conducta. ¿Me entiendes? Ya, la libertad es muy importante para el ser humano, ya sea para la vida social o para la vida humana. Ok. Y por último, ¿qué piensa usted sobre la filosofía? La filosofía. Pues la filosofía tiene como ciertos mensajitos encerrados. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿qué te podría decir? Muchas veces le puedo decir a tu novia, mi amor, mi vida, que el cielo, que la luna, que el choco, que el choco, que el choco, que el choco, que el choco. O sea, sirve para mucho, o sea. ¿Me entiendes? Sí, está bien. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Qué piensa sobre la vida, carnal? Nada, güey. Vale verga la vida, güey. ¿Qué piensa sobre el amor? También vale verga el amor, güey. Planeta, güey. ¿Sobre la libertad? No, eso sí está muy bonito la libertad. ¿La filosofía? No, eso no, 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 no me gusta para ni madre, no me platican nada de eso. También vale verga. ¡Ja! Sí. ¿Qué piensas sobre la vida? ¿Para ti qué es la vida? Pues la vida es algo muy importante para nuestra sociedad, porque vemos las cosas en el mundo, cómo son y todo. Ok. ¿Para ti, bueno, qué piensas sobre el amor? Que es un sentimiento muy importante para el ser humano, por el estar que eres, por estar con una persona, por estar en paz, en armonía. Ok. ¿Qué piensas sobre la libertad? La libertad, pues, la libertad es andar por el mundo, puede ser con una persona, porque sea este, andar de este, libertad en paz. Ok. Y por último, ¿qué piensas tú sobre la filosofía? La filosofía, no sé qué. No sé, ah, ok. Está bien. Gracias. No tienes amor a tus hijas. Ok. Ah, no. ¿Qué es para usted la vida? Pues es muy importante. Tienes que vivir al día el máximo, porque no sabes si otro día no lo vas a disfrutar. Ok. ¿Para usted, qué piensa usted sobre el amor? Que es muy importante, si no tenemos amor no tenemos nada. Eh, ¿la libertad? Que somos libres de expresar lo que queramos. Ok. ¿Y por último, la filosofía? Esto sí, no te lo hace decir. Ah, ok. Está bien, no hay problema. Muchas gracias. ¿Qué es la vida? Un conjunto de los seres vivos. ¿Qué es el amor? Lo que damos y nos da. ¿Qué es la libertad? Lo que tenemos nosotros, libertad a todos. ¿De qué sirve la filosofía? Ahí es uno. Sí. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Dinora Arajea. Le voy a hacer tres preguntas nada más. Bueno, ¿qué es la filosofía? Es la ciencia que estudia a la persona en saber qué hay más allá. ¿La vida? Es el tiempo y duración que tiene un ser humano. Es el tiempo que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere. ¿Y qué es el amor? Es un sentimiento que se tiene, es un sentimiento que se tiene a la persona animal o cosa. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es su nombre? Ailín. Le voy a hacer tres preguntas. Bueno. Sí. ¿Qué es la filosofía? No sé. ¿La vida? Es todo lo que nos va a dar. ¿Y el amor? Es un sentimiento. Gracias. ¿Sabes cuál es su nombre? Erika. Le voy a hacer tres preguntas. Bueno, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un pensamiento del que siempre quieres llegar a fondo y saber más y más. ¿La vida? La vida es algo maravilloso. Hay cosas buenas y malas. ¿El amor? El amor es un sentimiento que cuando se quiere una persona a otra y darse amor. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Le voy a hacer tres preguntas. Bueno. Claro que sí. ¿Qué es la filosofía? Algo como poesía. ¿La vida? La vida es todo el mundo. Bueno, todo el universo es vida. ¿Y el amor? El amor es como una canción. Ojo, no, no. Es como querer a una persona bien. Como a tu pareja. O sea, a ella. Eso es lo que es. ¿Y tú qué piensas del amor? Gracias.